Buenas, soy Chaminijon y volvemos con el Shogun. Hemos establecido, bueno, tenemos el acuerdo comercial con los Mori. Lo que veo que veo aquí Nagato, y si le miro veo que tienen problemas con el cristianismo también. Les va ganando el budismo, pero por muy poco. Entonces, bueno, aquí es mirar de aguantar de alguna manera como se pueda. Como hay unidades aquí que en Hyuga no puedo ir reclutando muy rápido porque le falta un turno. Este poco dinero que me queda lo utilizaré para reparar el castillo. Y aquí ya me saldrán dos unidades. Bueno, con esto poco a poco se va recuperando todo. Me subiré a este ejército. Espero que no me vuelva a salir por aquí otra rebelión. El budismo aquí va subiendo bastante. Y aquí el cristianismo sube una barbaridad. Vamos, y aquí lo que había recuperado del budismo es que está bajando un 16,5. Es, pero es una burrada. El tío este, el Marcaliano Page, o como se diga. Dios mío, es que nunca mejor dicho. Es muy, muy bestia. Bueno, veamos. Hice un ataque a la desesperada por intentar recuperarle esta fortaleza. Perdí unas cuantas unidades y aquí, bueno, voy a recuperar estas, pero bueno, no sé hasta qué punto, con qué coste. Este general está a punto de subirnos también. Me interesa eso, que acabe de subir. Si me sube, puedo desbloquearle esta habilidad. Y ya luego será el último nivel que nos quedan estas dos, que es, bueno, un poco difícil. Si ganamos, tendremos un punto. Bueno, una de estas dos habilidades le quedará a tope. El cristianismo es que realmente no está bajando nada. Me han destruido el templo, esto sí. Al entrar ellos, bueno, lo han conquistado y me lo han destruido. Igual que aquí, ya no está. Tiene un solar vacío. Puedo intentar de coger el ejército de Higo y llevarlo hasta Bungo, pero estando este aquí en medio, no prefiero guardármelo. Así que, bueno, por el momento, pasemos turno. Y, a ver, con un poco más de dinero que nos generamos a través de la economía, espero, bueno, poder ir remontando poco a poco. Y aunque realmente me cueste, acabar ya de quitarme la espina de los Otomo, porque conquistar Kiyushu, bueno... Da igual con qué clan juegue, si es con los Otomo o con los... Uy, aquí. Ah, vale, solo es Wessuigi. O con los Shimazo. Kiyushu se la disputan entre ellos, básicamente. A no ser que los Chosokabe realmente lleguen y te hagan de las suyas. Siempre me desmoralizas. Aquí me envían el Miosionero otra vez para abajo. Me meten uno para arriba. Un Metsuke... Realmente me da igual. Que... Y me atacan, bien. Bueno, veo que tengo mejores tropas que ellos. Tienen mucha caballería. Así que, eh... Veamos. Ya no les quedaba otra. Así que... Luchemos, hagamos la batalla. Yo creo que si consigo ganar aquí... Espero ganar aquí. Recordemos que este ya no era el ejército fuerte, sino que era el secundario. Estarán las cosas mucho mejor. Shimazo y Shimizu. Qué bien. Bueno, ellos tienen un bosque, pero al atacar... Van a perder esa parte. Intentaré... No sé. Bien puedo intentar de retirarme y que pasen por el vado este que tengo aquí atrás. Y entonces hacer que vayan viniendo muy poco a poco. Y utilizar ese vado a mi favor. Voy a mirar una vez que empiece la batalla si me ofrece esa opción. Y jugar con ese vado a mi favor. Y jugar con el cebado a mi favor. A ver. Empiezo aquí. Bien. El final del mapa es este. O sea, puedo desplazarme hasta aquí. Así que... Así que... Con todas las tropas... De momento hasta aquí. Y empecemos. A ver. Vamos a llevar todas las tropas aquí. Caminando. ¿Por qué las llevo a través del vado? Porque son aguas poco profundas. Y aquí les puedo hacer... Un pequeño tapón. Y la caballería se ve muy afectada. Y ellos tienen mucha caballería. Y son ellos los que me atacan. Así que... Bueno. Por lo pronto... Puedo hacer un pequeño tapón con las lanzas. Y serán muy pocas unidades. Luchando contra muchas. Vemos como se van acercando. No lo veo. Pero diría que se van acercando corriendo. O sea, que... Es una pequeña mejoría. No voy a lanzar la cámara. Pero bueno. Aquí el bote. No me pueden atacar... Aquí por ningún otro lado. Este puente... Que lo podrían usar... Les queda... Les queda fuera del mapa. Así que por esa parte... Está bastante bien. Y aquí es que... El mapa se acaba aquí. No pueden pasar por este... Por esta parte del río. Se han colocado ahí. Y realmente... Ah, no sé si... Siguen avanzando, ¿no? Diría que sí. Veo por ahí los caballos corriendo. Ya han llegado a mi antigua posición. Así que lo que voy a hacer es... Vamos a dividir aquí fuerzas. Tres samuráis... Tres samuráis... Tres samuráis... Por esta parte de aquí. Caminando. Y tres samuráis más. Por esta parte de aquí. Caminando. Y me quedaran estos tres. Los vamos a poner aquí. Me hace gracia que... Que toque la corneta. Yo creo que es culpa ya del... Del mod. No hay cornetas. Al menos en este periodo... No hay cornetas. Ni usaban cuernos. No hay cornetas. Bien. Ponemos el muro de lanzas. Todo aquí. Tenga el modo protección. El modo protección es más que nada... Para que no persigan a las unidades. Y te pone las tropas a la defensiva. Sí, sí. Intentar avanzar por ahí... Que no vais a llegar a ningún sitio. Mira, si consiguen pasar por ahí atrás... En serio. No me voy a dar tiempo a colocarla. Sí, se me ha dado. No mucho, pero... Suficiente. Se estampan ahí. Que no me va a dar. Él me va a ser. Y me va a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que veo que comienzan a intentar de pasar, comienzan a llegar Najinata, vamos a meter el resto del ejército. ¡Suscríbete al canal! 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 He perdido mucho, pero realmente no he perdido tanto. todos menos estos que tengan muy poco ya es que avancen y estos bueno, recibir más flechas de fuego y para y y y y y ¡Suscríbete! Si cuando habéis subido una unidad, ha perdido tropas, como en este caso ha perdido casi la mitad, perderá parte de la experiencia. Entonces os interesa que acabe de matar todo lo que pueda de unidades para subirlo de nivel. Estos, por ejemplo, están casi a punto de subir a nivel 3. No han perdido muchas tropas. Y estos, bueno, han subido a nivel 2 y me bajarán a nivel 1, porque han perdido casi la mitad. Yo creo que esta tropa de aquí la voy a perder, y esta de aquí también. Pero bueno, por el resto no ha ido tan mal. Podría haber sido peor. Esto de los trigo teniendo información pica, con la tortuga. Pero bueno, no pasa nada. A ver, estos que me acaben de nada. Son las pocas unidades y no van a subir realmente, así que abandonemos. Victoria ajustada. Veamos cuánto ha sido el porcentaje aquí de muertes. Y a ver, a ver qué tal. Yo creo que ya los otomo están realmente dando los últimos coletazos. No. Han perdido un ejército durante. Ah, pues mira, solamente he perdido una. Esta no la he perdido. Pero bueno, de 2.310 se han quedado con 300 y pico. Yo he perdido 1.500. He perdido bastantes. Pero bueno, de esos bastantes han sido muchos así caros. También ahora intentaré a la que consiga matar a los otomo. No sé si me va a dar tiempo en este capítulo o no. Ajá. Las rutas y todo esto. No sé si va a ser en este capítulo. Vamos a ir reparando. Con este quería subir, pero lo que voy a hacer es... Me voy a meter aquí. Es que no les queda nada. Automático esto. Pasión pacífica. Pasión pacífica. Subo de nivel. Reparamos y hacemos aquí el templo budista. Bien. Aquí he subido. No voy a hacer nada aquí. Pero me parece que he subido con el otro general. Uno y dos. Bien. Y aquí vemos que estamos normales por lo que pueda ser. Reclutaremos una unidad más. Aunque sean de estas baratas. Luego la cuestión es... Y las... Se van despidiendo. Las voy desmovilizando. Y aquí lo que voy a hacer para quitarme ya este ejército de aquí encima. Es... Moverme uno aquí. Para ver cuánto... Tengo menos tres. Bueno. Se invento una. Se quedan menos dos. Meteremos otra más. Menos una. Una más. Bien. Con este me puedo quedar hasta aquí. Y con este ejército de aquí... Ir a por él. Huye. No... Es acercarte al máximo. Y... A ver. Aquí. Lo tenemos bien. Más que menos porque tenemos una fortaleza muy grande. Atacaremos. Nada. Es que no... Son peleas que no vale. Realmente la pena. Ni hacerlas. Bien. Bien. Nos ha subido el nivel. Puntaremos aquí al ejército. Creo que ha sido este el que no ha subido el nivel. Sí. Pondremos aquí uno. A la... Lo de reagrupar. Y al mismo tiempo nos baja el coste de mantenimiento. Si pusiéramos otro. Veis la velocidad de reabastecimiento mejora en esta provincia. No me interesa. No me interesa. Me interesa uno solo por el momento. Y a partir de ahí ir haciendo lo que sea. Aquí se van aguantando. El problema son los misioneros. Que no sé si voy a llegar a tiempo o no. Pero por lo que pueda ser... Iba a subir con este ejército. Pero... Me voy a quedar porque me... Veo que me van a sacar otra rebelión. Y aquí es fácil. Aguantar. Aquí estoy sacando unidades. Si pusiera otras dos turnos. No me interesa. Aquí hay dos turnos. Tampoco me interesa. Este ya no se mueve más. Pero ya solamente les queda una... Una ciudad. Y con este... Me voy hasta aquí. Por si acaso... Me sacaran otro ejército. El desgaste por el invierno. El informe del intendente. Un ninja detectado. Las Florencia Catora. Y un enemigo... Bueno. A ver. Pasemos turno. Les queda aquí un ejército. Lo estoy viendo ahora. Se ha ido. Se ha ido y... Bueno. Aunque venga aquí... Son dos caballerías con katana. No me preocupan. No por el momento. Aquí por lo que pueda ser. Me voy a sacar dos más. Da igual. Luego lo puedo desmovilizar. Y con los Oda. Probaremos a ver si me vuelven... Bueno. Si podemos conseguir... El trato es inaceptable. Así me lo dicta la educación. La respuesta dependerá de lo que ofrezcas. No quieren. No quieren. Pues no podemos hacer nada. Bien. Pasemos. Turno. Y a ver. A ver que... Que nos sacan ya los Otomo. Espero ya quitarme los de encima. No creo ahora que me vengan con un ejército... A tope de... En bandera. Por mucho capital que tengan. Por mucho dinero. Que puedan llegar a tener. No creo que lo hagan. Vamos. Sí que me... Me quitan recursos. Me quitan dinero de acuerdos comerciales con sus barcos. Pero... Eh... Bueno. A ver. Me interesa sobre todo conseguir hierro. A ver. Le tocan los Otomo. Me provocan una rebelión. Me intentan con... Convertir. Vale. Veo que subí para arriba. ¿Qué? Ah. Este no hace nada. Y este... Baja para abajo. Bueno. Va. Si... No consiguen hacer nada. Mierda. Realmente. Mierda. Bueno. Las rebeliones ya se acaban. No. No me conquistes. Eh. Tienen un general. Pero aparte de eso... No tienen nada más. Yo tengo muchos arqueros. Vale. Y el castillo creo que este es de nivel 2. Creo. Es de nivel 2. O sea. Tengo dos plazas que tienen que... Que subir antes de llegar a... A la final. O realmente los Otomos. Me están tocando la moral, la fibra, como quieras llamarlo. Hasta un punto... Cuando juegas con ellos es muy divertido. Simplemente envías misioneros. Y con 3 misioneros cambias una provincia. Pero... En nada. Les empiezan a salir rebeliones al otro clan. A no ser que el otro... Consideré enviarte el... Considere cambiar de religión y convierte al cristianismo. Pero hablando de religiones hay otro clan. Que son los Ikoiki. Que son los... Bueno. Los sintoístas radicales. Que es muy difícil jugar con ellos. Llega a un punto en que es extremo. Porque todo el mundo te declara la guerra por todo. No puedes comerciar. Puedes conseguir rebeliones muy rápido. Pero... Es casi imposible. Así que... Nada. Miremos a ver... Qué podemos hacer. Venga. A ver. Tenemos arqueros. Tenemos un arquero aquí abajo. Otro arquero aquí. Y otro por aquí. Uno. Dos. Tres. Ah. El cuarto está aquí. Este lo voy a poner aquí. Al lado. Más que nada para... Este de aquí. Ponerlo bien. Más o menos. Este lo vamos a poner aquí. Y este lo vamos a poner aquí arriba. Y con esto ya nos queda cubierto. Esta no voy a incendiar ninguna torreta. Una ha llegado por aquí. Otro por aquí. Y bueno. El plato fuerte. Mi defensa fuerte. Son... Estos samuráis con katana. Que no están recuperados a tope. Que entre todo este pequeño grupo. Intentaré hacer algo. Estos samuráis. Bueno. Estos ashiiados los pondré. Aquí. Para. Reforzar por donde yo creo. Que vengan. Vale. Vienen por allí. Por aquí. Y por aquí. Bien. Pues nada. Si vienen por allí. También. Vamos a poner esto. Aquí. Si vienen por ahí. Vamos a moverte. Rápido. Aquí. Aquí. Más rápido. Y estos los vamos a poner aquí. La parte fuerte ya veo que vienen por el otro lado. Que por aquí. A ver. Que traen. Ashigarus con Yari. Ashigarus con Yari. Y Ashigarus con Yari. Yo creo que si cojo los vasallos samuráis. Si los coloco también aquí. Esta parte está ganada. Estos no han llegado todavía. Son Ashigarus arqueros. ¿Pensarían enviados los arqueros solo? ¿Pensarían enviados? Por aquí. Una vez. Seguimos en el rey. Ustedes están en el rey. Estos no han llegado. Aquí todavía no han llegado. Que nos traen por aquí. Ashigarus con Yari. Shigarus con Yari. Y el General. No pasa nada. Ashigarus con Yari. No pasa nada. Y es que les queda muy poco Y están yendo a por estos asigados Madre mía Está esto, parece Ellos atacan allí Y a mi no me atacan Así que realmente Me están perdiendo casi todo A ver Vamos a enviar los samuráis Y a estos es que Hey, mira Mira por donde se han decidido atacar Cuando han visto que por allí no podían hacer nada Qué gracia Ah, es que por aquí Aquí me enviaban otro ejército Muy bien Qué bien, qué bien Bueno, pues nada Esto es Colocarlos aquí Y ya que venís de esta manera Voy a enviar aquí Los samuráis de dojo Y ya que venís de esta manera Hay que ver 32 tíos contra 600 y la paliza que les están dando. Hay que ver 32 tíos contra 600 y la paliza que les están dando. Y nunca mejor dicho. Hay que ver 32 tíos contra 600 y la paliza que les están dando. Hay que ver 32 tíos contra 600 y la paliza que les están dando. ¿Has estado dentro del campo? ¿Cubierto de flechas? ¿Hace gracia que he estado de frente y le claman la flecha por el lateral? Han conquistado la puerta pero sería más fácil prenderle fuego a la puerta para poder pasar. En serio, esta IA a veces... Es genial. Bueno, pues nada, vamos a por él. Lástima que con la parte que me queda del reproductor no veo la barra esta que se favorece una parte u otra. Hostia, pero estos alqueros... ¿Les han matado casi todo? Ah, se dedican a escalar. Ahora me requiero. Van a hacerse van a comer las flechas. Mi señor, mi señor, su general ha caído. Mi señor, su general ha caído. Un golpe letal. Mi señor, su general ha caído. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde me sale lo de rendirme? O sea, lo que se rinden. ¿Por qué? ¿Lo que tiene en el castillo? ¿Cómo corren? ¿Qué? ¿Me sale ya a acabar la batalla? ¿Cómo corren? ¿Hacen volteretas y todo? ¡Corre que nos pillan! ¿Qué? ¿Pero en serio? ¿No me da como que ganar la batalla? Venga, hombre. Ah, victoria. Joder. ¿Y por qué no salí antes? Bueno. ¿Otro capítulo? ¿Otra acabada? Dime, por favor. ¿Qué puedo atacar a los Otomo? Y quitarme los ya de encima. Esto... Es muy tedioso ya. Bueno, he perdido una Shigaru con Yari, el vasallo samurai, el dojo, guarnición, guarnición... Vale. Estos son los que me interesaban. No pasa nada. Les ha quedado nada y menos. Sabotaje, revuelta cristiana, insurrección... Joder. Bien. Bien. Pues... Ah, sé que te engancha. Te queda solo eso. Y yo iba a subir con este ejército. Y tengo que subir con este ejército. Si no, no voy a hacer nada. Y aquí vamos a seguir sacando tropas. Antes de acabar de pasar el turno. Y lo que tengo, lo vamos a subir. Arriba. Y aquí lo mismo. Voy a enviar todas estas tropas aquí. Todo lo que sea para poder decantar esto a nuestro favor. Seminario. Seminario, ¿qué hace? Más uno a la felicidad de la población cristiana. Aumenta la duración de los asedios en dos estaciones. Qué bien. Propanga el cristianismo a las provincias vecinas en dos. Bien. Convierte el cristianismo en ocho. Hostia, ya. Bueno. Nada. Esto... Se tiene que ir acabando poco a poco. No, no les queda otra. Templo budista. Después para el chines. Les doy yo arqueros. Bueno. A ver. Reparemos esto. Aquí. Sabotaje. Aquí. Aquí. Aquí, nada. Tengo esto. Poco menos están aquí. Puesto comercial. Militar. Comercial Azban. Haremos el militar. Y... nada. Poco más. Les queda aquí un ejército. Son dos caballerías que me ataquen aquí. Realmente no me van a hacer nada. Aquí este ejército... Bueno. Haremos dos. Y sacaremos todo el ejército. Y lo llevaremos ya para arriba también. Bueno, o no. Tira para atrás. Lo saco muy rápido. Bueno. Y hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en la próxima.